¡Suscríbete al canal! De hecho, la ayuda humanitaria e incluso la intervención estatal todavía no llegaba o llegaba a cuentagotas. Hoy no es la excepción a eso. Y vamos a llegar y a contar algo que se ha visto poco, Caro, y es cuál es la situación de vida de esas personas que están en albergues ahora mismo en Esmeralda. Son 15 mil los afectados o más de 15 mil los afectados. Hay 12 albergues que se montaron de urgencia y por lo menos 1.500 personas lo perdieron todo y justamente terminaron viviendo en estos lugares. Imaginan cómo es convivir a veces con completos extraños, familias muy numerosas, en un espacio reducido, con pocos baños, con poca privacidad. Y después de un desastre de esta magnitud, bueno, Sofía se acercó para mostrarnos justamente cómo es eso. ¿En qué sector vivía? En 50 casas, desde el año 2007. Sí, somos los más afectados porque todos perdimos, todos se mojó el agua y llegó hasta los techos. Sí, no hubo nada que rescatar allí. ¿Le tocó venir a un albergue? Es muy difícil, es incómodo porque, imagínense, a mí solamente me da una camita con colchón porque los demás están en unas literitas. Yo sé que es un poco difícil mostrarnos esa intimidad, pero podemos conocer cómo están durmiendo. Claro, sí, ahorita vamos para allá. Aquí al momento hay 21, 21 personas. En este espacio habrá amigos, es una ola más o menos de unos, ¿cuántos metros? 10 metros, de 10, de 10 por 8 más o menos. ¿Cuál es su campo? Aquí. Justamente este de aquí, se duerme con su hijo. Sí, los dos dormimos ahí. ¿Su hijo adolescente? Sí, de 16 años. Miren, amigos, lo finito que es esto. Imagínense cómo es dormir aquí, no hay ni sábanas. No es colchón, no es colchón, no es nada, es como un tipo de espuma que está aquí. Esta es una colchoneta que han hecho aquí para dormir. Para dormir. Sí, así es. Y acá la vecina, ella pone sábana. Vecino, disculpe que interrumpamos, ¿usted duerme en sábana? ¿Cómo improviso usted su sábana? Me siento como así, como incómoda, porque no tengo cómo dormir, porque me duele todo el cuerpo. Acá sigue la número 6, este es el área 6, porque así nos han ubicado. Me imagino que hasta más de donde usted está. Claro, más, son más. Sobre todo que una sola madre tiene algunos hijos, que 5, 6 hijos. ¿Todos tienen que dormir en el mismo colchón? Sí, todos. ¿Cómo se turnan? ¿Por habitación, por familia? Sí, por familia una madre se predispone para ayudar en la cocina, para colaborar. Al lado donde yo estoy, ahí está la cocina. El que está encargado de estar ya, que una prima de él es la que pone de su bolsillo. Hay una cisterna acá afuera, donde hay que estar sacando con baldes, echándonos en el baño, cuando uno ya va a hacer las... O sea que no hay bombo, o sea, no hay agua en la tubería. No, poco lo que hay, para muchas personas que vemos, poco baño. Para bañarse, para vestirse, a veces tengo que irme a la parte de allá atrás a vestirme. ¿Y hay duchas? No hay, no hay ducha, solo para hacer las necesidades y para medio bañarse aquí. ¿Ustedes son los que viven más cerca aquí, a los baños? Pasan más tiempo mojados y veo que los olores llegan fuerte del baño también. Sí, así es, pero nos toca convivir con ellos, pues ya que... Toca acomodarnos en algún lugar, porque no tenemos dónde ir. ¿Cuántas personas duermen aquí? ¿Cuántas hay aquí? 28. 28, sí. ¿Y cuántas camas hay? No hay cama. Cama no hay aquí. No hay cama. ¿Así tiene que dormir? Así tenemos que dormir, madrinita Bea, sin colchón, sin nada, madrina. ¡Qué duro! Sofí, de verdad, creo que esas imágenes lo dicen todos, esos testimonios nos han podido retratar lo que está ocurriendo en Esmeraldas y en un albergue. Y, Sofí, antes de que nos adentremos un poco a lo que nos vas a contar en este momento, quiero que nos cuentes un poco cuál fue tu recorrido, porque ese no fue el único albergue al que trataste de entrar, hiciste un recorrido por otros, ¿qué es lo que sucedió ahí? ¿No en todo fue tan fácil o ni siquiera pudiste entrar? Así es, amigos de TV Ecuador, chicas, sigue la emergencia en Esmeraldas. En la mañana estuvimos en tres albergues, en uno, que es el más grande, en el alfuerzo Quiñones George, es el que tiene aproximadamente 300, más de 300 personas. Ahí tuvimos el acceso, las personas no querían hablar tanto. Cuando estuvimos en otro albergue también acá en el sur, las personas acá no nos dejaron pasar, decían que teníamos que tener una autorización o venir tal vez con un tipo de autoridad para poder entrar, hasta que pudimos entrar a lo que ustedes vieron en el informe, solo con esta persona que nos iba a contar, pero al final queríamos mostrarles más, porque había para mostrarles mucho más, hacer un recorrido por todo el lugar, pero al final nos dijeron que está prohibido, que no podíamos mostrar. Lo que yo diría es la realidad, porque así es como están viviendo, no sé cómo lo estarán mostrando en otras partes, pero así es como están viviendo las personas, durmiendo en el piso, sin colchones, comiendo, según lo que ellos me dicen, gracias a las donaciones de personas civiles, no ayuda por parte del gobierno, pero bueno, nosotros pudimos grabar... Sí, y eso también nos habla mucho de la preparación, ¿no?, de la que tienen como Estado. Ahora bien, hay otra cara también de esta situación y tú bien nos decías la presión que puede haber dentro de un albergue con tantas personas en un espacio reducido. Así que hay actividades y tú justamente estás en un lugar así donde se están haciendo actividades como para por lo menos mantener distraídos a los niños. ¿Puedes hablar más de eso? Claro, chicas, esto funcionaba como una institución educativa. Por ahora aquí están suspendidas las clases totalmente porque ahora esto es parte de un albergue. Aquí hay más de 180 personas y bueno, en todo caso, la otra cara son estas personas que han venido, personas comunes y corrientes que salieron del trabajo y decidieron venir a ayudar a los niños, a darles una sorpresa. Voy a tratar de alejarme de un poco del parlante, sí, porque no se puede escuchar muy bien. Y bueno, la otra cara, chicas, ustedes decidieron venir para darle, en este caso, las ayudas han venido, pero ustedes han querido preocuparse por los niños, por decir, bueno, vamos a hacer que ante todo lo que están viviendo sientan algo diferente, vivan diferente. Hola, sí, bueno, justamente este acto se llama felicidad, ¿no? Nosotros lo que queremos transmitir a los niños es un poquito de alegría, porque ellos están sufriendo un gran trauma. Imagínense, ellos vivían en un entorno libre, con sus amiguitos, con sus familiares y ahora vienen con un mundo desconocido, gente que no han conocido, personas nuevas. Entonces, tienen que integrarse porque aquí van a pasar algunos días, quizás de semanas. Entonces, queremos darles este granito de alegría, de felicidad, para que ellos estén contentos y también puedan superar ese trauma psicológico que tienen. Sí, Martín, te escucho. ¿Cuál es la forma en la que trabajan con los niños para que se integren, para que un poco también vuelvan a retomar su infancia interrumpida por, obviamente, el embate de las lluvias y de las inundaciones? Miren, yo les cuento que cuando llegué, literal, el fútbol siempre ha salvado esmeraldas. Vemos que esto es una cancha y estaban jugando de lado a lado hasta que nosotros llegamos. Pero aquí justamente nuestra amiga, que también es parte de este grupo de amigos, nos dice, ¿con qué actividades has venido? Tú me decías, bueno, no vamos a ir simplemente a contarles un cuento, sino a que se muevan, a que estén activos. ¿Qué es lo que han venido a hacer? Claro, el día de hoy hemos traído juegos tradicionales, como son el juego de la silla, como pueden apreciar, juegos con sacos, también hemos hecho caritas pintadas. De esta forma, nosotros podemos hacer que los niños en algún grado se puedan olvidar de ese momento tan duro por el que están pasando. Porque realmente es muy gratificante ver que con algo tan sencillo ellos son sumamente felices. Cuando llegaste, igual estaban activos, ¿no? Claro que sí, cuando llegamos, estaban jugando fútbol. El fútbol siempre ha sido algo característico de Esmeraldas. Entonces los niños jugando, corriendo, o sea, si realmente no supiéramos la situación, no se nos imaginaría que esto está pasando realmente aquí en Esmeraldas. Exacto, como les decía, el fútbol siempre ha sido esa ancla. Si no supiéramos lo que está pasando, pareciera que no pasara nada porque estaban contentos. Esto es un poco de la actividad. Vamos a seguir, pues bueno, hasta el día de mañana, seguir informándoles más. Hay sectores a los que no se ha llegado y esperemos poder estar allá, chicas. Gracias. Muchas gracias, Sofía. Excelente tu trabajo esta semana. Gracias por mostrarnos caras, lugares, situaciones que realmente poco o nada se han visto. Creo que gracias a Sofía hemos podido ponerle nombre, apellido y también imagen a un montón de situaciones que ocurren en Esmeraldas. Hemos estado toda la semana reportando lo que ha estado sucediendo, pero yo aún así tengo muchísimas dudas. Por ejemplo, ahora mismo, ese colegio que está en buen estado, porque también sabemos la otra cara de la educación en Esmeraldas, y que los niños no pueden hacer su vida normal yendo a clases, porque se ha convertido en un albergue, porque no existen estos otros espacios donde se pueden refugiar las personas damnificadas por las inundaciones. Realmente mucho que pensar, mucho que hacer en el país, sobre todo si es que estamos a estas puertas, como ya se ha dicho, de un fenómeno del niño, Martina. Así es, Carl.